Me parece que por cómo se fue trabajando el partido, aún reconociendo la peligrosidad del adversario, como lo había manifestado en días pasados, iba a ser un partido de ida y vuelta, con acciones y peligro en las dos áreas, creo que en la suma, con el balance final, me parece que tuvimos más posibilidades de quedarnos con la victoria.